Pues venga, vamos a empezar esta sesión de hoy día 3 de abril de 2019. Mantenemos esos largos en euro dólar y los largos en el euro dólar australiano, que como comentábamos existía la posibilidad que el precio volviera a testear otra vez estos mismos niveles de aquí. No pasa absolutamente nada, seguimos dejando correr tanto la operación en largos del euro dólar como la del euro dólar australiano. Euro libra, ahí sigue en zona de nadie. El euro yen, pues ha pasado por el forro, por así decirlo, el nivel de 38, bueno el nivel de 38 a lo mejor, 30-35 pitch hubiera dado el profit, el nivel del 50 no bien bien. De euro franco suizo, teníamos esta divergencia por RSI. Si alguien tiene algún par en concreto que quiere que analicemos a través del chat, por favor, que no os lo diga. El dólar canadiense lo mismo, nivel del 38, ya operado. El dólar bien, deberíamos esperar un retroceso a la zona de 38, dólar canadiense, dólar, dólar canadiense. En este figo ya no. Venga, alguien tiene algún par, alguna operación que tenga en marcha, aparte de Miguel, esos largos en euro dólar. Tampoco hay mucho que comentar, la libra sigue ahí con su volatilidad, veremos a ver todo el follón del Brexit, cómo termina. Ayer nos preguntaba un suscriptor que cuándo podría empezar a caer en la libra yen, ¿verdad? Cuando estábamos por allí, pues bueno, decíamos que lo mismo podía caer que podía subir, finalmente acabamos subiendo. Debemos de esperar a que llegue a una zona relevante del precio, bien a estos máximos o bien que retroceda y nos vaya al nivel del 38% de retroceso de Fibonacci. Libra dólar australiano, también una situación de lateralización con mucho volumen, hay movimientos en V, ¿verdad? Movimientos muy verticales. El canadiense franco suizo, que también nos preguntaban ayer, cuando estábamos por aquí arriba, ¿verdad? Y decíamos que debíamos de esperar a la zona del 38% para entrar en largos, operación que hubiera salido también positiva. No me acuerdo ahora quién era, no sé si era Ronaldo, que me había preguntado por este par en concreto. No está en la sala, estaba apuntado hoy, me gustaría preguntarle si finalmente tomó esta operación. Nivel del 38%, fijaros, tenemos este máximo, este mínimo y este máximo del último ramo impulsivo alcista. Tiramos Fibonacci y aquí vemos, primera entrada a nivel del 38% que hubiera sido perfectamente positiva. Índices, pues bueno, ahí estamos rompiendo justamente en el Nasdaq, en gráfico diario, ese punto relevante del precio, punto importante de cerrar por aquí encima en gráfico diario. Tendríamos totalmente la puerta abierta ya a volver a atacar los máximos históricos. Lo mismo para el SP500, ¿verdad? Parecía que ayer se detuvo un poco el mercado, pero bueno, fue a buscar otra vez esa misma línea que teníamos marcada como nivel relevante del precio. Apoyo apoyó y ahora parece que está ya confirmando el pullback al alza de cerrar en gráfico diario una vez más por encima de este punto. Pues bueno, pues tenemos vía abierta para atacar máximos históricos de nuevo en los índices americanos. ¿Quién nos lo iba a decir en navidades, eh? ¿Verdad, Miguel? ¿Quién nos lo iba a decir? Es decir, el Dow lo mismo, ahí está todavía en esa zona de resistencias, al Dow le viene costando más, ¿verdad? De romper por arriba y cerrar por arriba, pues misma situación que los otros índices. Abiertos totalmente a la probabilidad, a la posibilidad de atacar nuevos máximos. Pues fíjate, ¿verdad, Miguel? ¿Dónde estábamos el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena? Último batacazo que se dieron los índices, día 24 de diciembre, día de Nochebuena, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues prácticamente no ha hecho más que subir. Y ahora ya estamos, tres meses y medio después, ante la posibilidad de volver a atacar máximos históricos. Bueno, está subiendo hasta el Bitcoin, sí, sí, mucha volatilidad también. Como sabéis, está todo globalizado, todo afecta a todo. ¿Verdad? El tema de la guerra comercial, el tema del Brexit, pues todo esto hace que entre mucha volatilidad en algunos activos. Pero bueno, esto para que veáis que lo que parecía en diciembre que nos íbamos a los infiernos, fíjate como tres meses y después, poco más de tres meses después, estamos de nuevo planteándonos el atacar máximos históricos. Entonces, pues bueno, lo que hicimos, nada cae hasta el infinito, ni nadie sube hasta el infinito tampoco, ¿verdad? Futsi 100, ya ha roto la netline también. El DAX tres cuartos de lo mismo, de cerrar de esta manera, fijaros el margen de subida que tenemos por arriba, ¿eh? Tenemos un margen de subida importantísimo, ¿eh? Para el DAX, tanto para el DAX como el Futsi, las bolsas en general, sobre todo las europeas, que vienen pasando lo peor, ¿verdad? El crudo ha roto esa media móvil de 200 en el 61,5. Siguiente nivel donde se puede parar en el 63,5. Ya ha llegado al 62,95, casi al 63, pues alrededor del 63,5 habrá que estar pendiente para ver si ahí se da un retroceso. Podría irse a buscar de nuevo 61,5, 61,40 donde está la media móvil de 200 para ya después, a partir de ahí, volver a iniciar otro impulso. O bien, retroceder, irse a buscar de nuevo el nivel de 50 o de este soporte dinámico. El oro, pues ahí se ha quedado ahí, entre 1.280 y 1.300. Veremos a ver si dan validez a este máximo decreciente, primer máximo decreciente después de todo este tramo impulsivo alcista con máximos y mínimos crecientes. Ya tenemos un primer máximo decreciente a tener en cuenta. Veremos si deciden volver a atacar de nuevo estos máximos de aquí. Lo cual nos dejaría abierta la posibilidad, pues para subidas también bastante, bastante contundentes. O si deciden tirarlo para abajo, con lo cual deberíamos de tener en cuenta estos retrocesos de Fibonacci para encontrar niveles donde el precio se pudiera detener. En caso de perder el nivel del 38, pues nos iríamos de cabeza al nivel de 50 y al nivel de la media móvil de 200 y cultuada en el 1.248. Siguientes niveles si rompo por abajo, 1.253 y 1.248. Siguiente zona relevante donde podrían entrar compras. Eso de caer, de subir, pues tendríamos que esperar a que nos confirmara esta figura, que la rompiera y a partir de aquí se abriría la posibilidad de nuevas subidas del precio. Podríamos buscar este anterior nivel de resistencia situado entre 1.365 y 1.370. Se podría ir a buscar el precio fácilmente en caso de subir. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algún par en concreto? Diego, Rubén, bienvenidos. Seguimos manteniendo estas dos operaciones abiertas. Venga, los que estáis en la sala, ¿algún par que queréis que analicemos? ¿Alguna cosa, alguna duda, alguna experiencia que nos queráis compartir? Venga, que no sea esto solamente hablar yo. Si queréis comentarnos cuánto tiempo lleváis haciendo trading. Diego, Rubén, Ever, Cataneo. Miguel, tú ya lo sé. Venga, vamos a participar un poco, gente. Son un poco vergonzosos. Venga, no os dé reparo en preguntar sobre cualquier cosa. Gente, o por lo menos contestar a las preguntas que vaya haciendo. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo trading? Aproximadamente medio año en el trading. Gracias, Diego, por contestar. Diego, medio año. Miguel, 10 años. Yo, 9 años. Venga, más gente. Los demás. Y, Diego, ¿estás operando en real ya o estás en cuenta demo? En real, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal está yendo la cosa? ¿Qué tal va, Diego? Perfecto. ¿Podrías decir que ya eres un trader consistente? Ever, Cataneo, una semana. Una semanita. Tienes poquito tiempo, ¿eh? Tienes poquito tiempo. Esto, al final, es como cualquier profesión. Para convertirnos en profesionales del trading, en traders profesionales, pues bueno, no lo vamos a conseguir en unos pocos meses. ¿Verdad? No se consigue ser profesional absolutamente de nada solamente con unos pocos meses. ¿Verdad? Entonces, en el trading no va a ser diferente, ¿eh? Porque la mayoría en el trading, ¿qué hace? ¿Qué resultados obtiene la mayoría, gente? ¿Qué resultados obtiene la mayoría en el trading? Miguel, negativos. Venga, los demás, participar también. ¿Qué resultados obtiene la mayoría haciendo trading? Miguel, vota negativos. Es decir, que pierde. La amplia mayoría, ¿eh? La amplia mayoría, ¿qué resultados obtienen? Ever, Cataneo, ¿qué crees? Al inicio, igual son negativos. Gracias, Diego, por contestar. Y bien, Ever, Cataneo, llevando una semanita, pues difícil que todavía tenga una herida, ¿eh? Pues los datos oficiales, los datos reales, los datos que están obligados a ofrecer los brokers, si no estuvieran obligados a ofrecerlos, no los ofrecerían. Los datos oficiales de los brokers dicen que, pues bueno, en mayor o menor medida, pero entre el 80 y el 90% de los traders pierden dinero. Entre el 80 y el 90% de los traders no son traders consistentes. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y Diego, que comentas que al inicio, como en cualquier profesión, lo normal es que no salga bien. Ven, pues en el trading muchas veces suele pasar, muchas veces, todo lo contrario. Bueno, empezamos y las cosas nos van bien y a medida que vamos aprendiendo más, que en teoría deberíamos de mejorar porque estamos obteniendo mayor conocimiento, resulta que en la mayoría de casos los resultados empiezan a empeorar. ¿De acuerdo? O sea, en el trading hace falta tiempo, ¿vale? Pero no es la única regla para la ecuación. El hecho de decir, bueno, pues simplemente dedicándolo tiempo, cuanto más tiempo le lleve dedicando, cuanto más tiempo lleve estudiando, haga, cuanto más tiempo haga que estoy estudiando trading, mejor trader me debería devolver en teoría, ¿verdad? Esto es lo que dice la teoría. Bien, pues nos vamos a la práctica y no es así. No es así. Muchas veces empezamos bien. Y a medida que vamos adquiriendo mayor conocimiento, resulta que los resultados empeoran. ¿Por qué creéis que es debido a esto? Es decir, yo conozco traders que llevan poco tiempo haciendo trading y que ya tienen un cierto nivel de consistencia. Y bueno, en el canal ya colgué la semana pasada el vídeo donde mostraba los resultados de un trader al cual estamos mentorizando de los últimos tres meses. Pues bueno, aparte de los resultados que venía obteniendo en enero, febrero y marzo, para este mes de abril ya suma otro 4% más en positivo. Es el cuarto mes consecutivo que cierra en beneficios el mes. ¿De acuerdo? La consistencia es esto. La consistencia no es sacar al mercado un 20, un 30, un 50% todos los meses. La consistencia es sacar, aunque sean pequeñas rentabilidades, pero mes tras mes, que termines en verde mes tras mes, mes tras mes. ¿De acuerdo? Eso es la consistencia. Eso es el trabajo de un trader profesional. O sea, ya os digo, el factor tiempo es importante, pero no determinante. Y conozco traders que llevan varios años en esto y no hay manera de lograr la consistencia. Es más, ahora que llevamos un tiempo ayudando a gente, mentorizando a gente, lo comentaba ayer, es muchísimo más fácil enseñar a una persona, mentorizar a una persona que viene limpia, que no lleva mucho tiempo mirándose los mercados o que directamente no se ha mirado nunca nada, que aquel que ya lleva varios meses o varios años, además intentando formarse de manera autodidacta, ¿verdad? En redes sociales, en YouTube, mirando vídeos de uno, vídeos de otro. A estas personas realmente cuesta muchísimo más llegarlas a encauzar por el camino correcto. Cuesta muchísimo más. En contra de lo que pudiera parecer. Bueno, yo ya llevo cierto bagaje en el trading, pues, oye, solo necesito que alguien acabe de ajustarme a aquellas cosas en las que todavía no acabo de controlar bien bien. Ven, pues, resulta que pasa todo lo contrario. Las personas que vienen vírgenes, que no saben prácticamente, que no han visto nunca nada en un gráfico, ni se han metido en redes sociales y no han visto nada, es muchísimo más fácil mentorizarlas y ayudarlas que no la persona que ya lleva cierto tiempo intentando ser autodidacta a base de, pues, bueno, de mirar lo que se publica en redes sociales, en YouTube, en Internet. ¿Verdad? Estas personas realmente, alguna de ellas le hemos tenido que decir que no... que no podíamos ayudarles, porque no... ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? Vamos a ver si encontramos alguna operación más para poder añadir... ¿Alguna operación más para poder añadir...? Mucho, mucho. Mucho, mucho. Y además, gente que, como digo, te vienen vírgenes, les avisas que no lo hagan, pero en fin, es normal, la curiosidad mató al gato, que dicen, ¿verdad? O sea, se meten a mirar vídeos en YouTube, en Facebook y demás y cuando vuelves a hacerles la mentoría al siguiente día, ¡buah! Se han formado un cacao mental. La suerte es que ellos mismos se dan cuenta, ¿eh? Que lejos de ayudarles, lo que les han hecho es todavía liarles la cabeza, liarles la cabeza más. Entonces, esto es lo que pasa, ¿eh? Después, ya cada uno es libre de decidir formarse como le dé la real gana, ¿eh? Pero bueno. Te lían, te lían, te lían. Vas buscando soluciones, vas buscando resolver dudas y lo que te hacen todavía es generarte más dudas todavía. Vamos a ver, vamos a ver... La verdad es que nada de nada, ¿eh? De momento. No, 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 no. Esta que comentamos ayer, Miguel, del canadiense franco-suizo, que estábamos en estos niveles de por aquí y decíamos que esperábamos el retroceso al 38. Era Ronaldo, creo, que preguntaba por el canadiense franco-suizo, ¿verdad? Esperación que también hubiera salido bien, ¿eh? Sí, me parece que era Ronaldo. Lo decimos, después la gente complicándose la vida con 200.000 indicadores, cuando con un simple Fibonacci, en fin. Pues muchas veces la gente que ya lleva un tiempo mirándose y tal, te dice, ostras, no puede ser tan simple, ¿no? Como tirar Fibonacci y buscar estos tres niveles y no puede ser, no tiene que haber algo más. Que no, que no, que no hay nada más. Después, a partir de ahí, tú ves todo lo que decimos, lo puedes complicar todo lo que quieras y más, ¿verdad? Rubén, bienvenido. Bienvenido. Así que, Evercataneo, llevas poquito, llevas una semana solo. De verdad, ¿eh? Con la mano en el corazón. Si te vas a guiar, vas a pretender formarte de manera autodidacta, te vas a pretender formar a través de lo que ves en redes sociales, siguiendo señales. En fin, IML, escuberas y todo este tipo de historias, de verdad que esa es la fórmula perfecta para el fracaso total y absoluto, ¿eh? No te creas nada de lo que te venden esta gente por internet, no te creas absolutamente nada. De acuerdo, que por culpa de eso, el 80 o 90% de los traders están perdiendo dinero. Por culpa de hacer caso a este tipo de personajes. Lo mismo que los brokers. Los brokers no son tus amigos. No te fíes de la formación que te vaya a dar un broker. ¿De acuerdo? Vale, para poder vivir del trading, si ese es el objetivo, para poder ser libres financieramente a través del trading, primero debes de convertiros en traders profesionales. Y muchas veces lo queremos hacer al revés. Primero queremos pegar el pelotazo y después ya aprender. No, primero hay que aprender, convertirse en profesional y el dinero ya vendrá como consecuencia de habernos convertido en un trader profesional. Pero si no somos traders profesionales, olvidaros de ganar dinero en los mercados, ¿eh? Olvidaros, ¿eh? Si no aprendemos y no tenemos un trading plan para operar en el mercado, si no somos capaces de aplicarle mucha disciplina a ese trading plan, olvidémonos de señales, de academias, de cursos, de historias en vinagre. Olvidémonos de eso. Si fuera tan fácil como eso, pues bueno, la mayoría de traders ganarían. Y resulta que pasa todo lo contrario, ¿eh? Venga, alguna cosita más. Mantenemos los largos en euro dólar, largos en euro dólar australiano. Y de momento, de momento, no veo ninguna posibilidad de entrada al mercado, con lo cual mantenemos estas dos operaciones abiertas. Aquí tampoco. No sé, tampoco. Un poco. Unos 30 pips. Libra franco suizo. Lo que pasa es que la libra, con toda la volatilidad que lleva con todo el follón del Brexit... No sé, ¿alguien tiene algún par controlado? Compartir, compartir. 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 Bueno, pues voy a detener aquí la grabación, ¿de acuerdo? Nosotros continuamos unos minutos más. ¿De acuerdo? Saludar a todos los suscriptores de los distintos canales. ¿De acuerdo? Nosotros seguimos, ¿eh?